Hola, me llamo Candela y os voy a hablar del Sáhara. El Sáhara es el desierto más grande del mundo, se sitúa al norte de Ángela. La mayor parte del Sáhara está ocupada por Marruecos, por eso los hombres y mujeres saharagames viven en los campamentos, que son, de Ángela, Esmara, Ayrún, Auxerr y Sedehá. Las chicas, aparte de la madurez femenina, tienen que llevar la cabeza tapada y llevar la mesa. Los hombres saharagames llevan puestos en la cabeza alejada. Hay comida saharagica, este es el pan, es bastante duro, esta es la pasta de sémola con carne de verdura y este es el cuchillo. En el Sáhara se repite el té, el primero es dulce como el amor, el segundo es amargo como la vida y el tercero es suave como la muerte. En el Sáhara viene del árabe, en el Sáhara se habla en el Sáhara occidental, es que es el saludo y madrasa es la escuela. La música típica saharagui se llama música how. Una de las cantantes muy conocidas a Saharagis es Morya Hassan. Es cuando se dice madrasa, estudian la historia de Sahara, mate, hasanía, inglés y español. En los campamentos en el Sáhara hay muy pocos hospitales, muy deficientes. En los campamentos hay una zona con pequeñas tiendas, tabieles, etc. En esa zona puedes comprar comestibles, mertuas, alfombras, curvas para la jaima y la peluquera. El Mubeyser es una biblioteca móvil que va por todos los campamentos. Los niños pueden leer, vienen y visitan cuentos y pueden hacer varias actividades y manualidades. Todos los años se organiza el Sri Sáhara, se lleva aquí en los campamentos. También se organiza una vacación, todo ello para dar a conocer la problemática saharagui. Y que el mundo no se riega el Sáhara. Vacaciones en Paz es un programa que trae a los niños saharaguis en verano para escapar de 50 grados de calor. Y para vivir en mejor estado. Mis hermanas sagradas me salen a la María de Tazla y la Pepeña.